Música Que onda banda, pues aquí andamos ya otra semanita más En su programa de cabecera En el mejor, en el único En igualable No acepten imitaciones por ahí Ya no sé, ya tirando mierda Nos dijeron que había un Había uno que No, pero lo promocionamos incluso No, uno que asesoró Ah sí, el nombre casi El nombre, no, nada más le cambió ¿Ah sí? ¿Le agregó dos palabras? Le puso tomando conciencia Conmigo, ¿no? Con Panchito ¿Ah sí? Prácticamente Ajá Prácticamente, Panchito Así puso, tomando conciencia Con Conmigo Y yo dije, ¿qué pedo es esto? Pero, no Nos da el verga Todos nadie nos ve No, y menos a A este A esta persona Creo No acuerdo Quién era, pero No, claro, tampoco Pero Son unas menos Cuarenta y cuatro personas Que valen la pena A este plan Sí, güey Y los fieles, ¿no? Y los reales Pero también estaría chido Que lo compartas, amigos Para que nos vea más gente Para que más gente Y la banda Pues sí lo comparto Pero yo no tengo la culpa Que la banda, ¿no? Para que más Es que luego como que sí te da Te da hueva, ¿no? Con Bueno, a mí En lo personal Me da mucha hueva Como Empezar a conocer otro Otro formato Algo Así O sea, empezar a consumir Un podcast nuevo Para mí es como de Híjole ¿Será que les dedico Una hora de mi perro vida? Que tampoco Voy a hacer nada Así que digas Uff Te vas a lamentar Este Pues sí le dedicas tiempo A otros podcasts, ¿no? Ajá Pero digo Como que Que de pronto No me aventuro A decir Ah, voy a picarle este Pues yo digo que No pierden nada En compartirlo Sí En criticarlo En Invitar En invitarse Este Si se quieren ver aquí También Hace mucho que no Tenemos invitados Especiales Estaría chido de tener uno Estaría Si, ya te haría Si tienen alguna sugerencia Ajá Algún tema que quieran Otra saga de Javier ¿No? ¿Cómo? Migueles, ¿no? ¿Qué fue? De este Ricardo 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 ¿Sería bueno volver a hacer Una trilogía De tres Ricardo? No sé Ahorita Creo que ya Solo queda uno ¿A chinga? ¿Qué les pasó? No, pues es que Ya terminaron Sus 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 Dos grados Y ya se fueron A A su tiempo A sus cerruños, ¿no? Sí, porque Es que estos cuates Creo que cuando estuvieron aquí No me acuerdo si lo platicaron Y no sé No lo querían platicar Era de chapas, ¿no? Ajá Eran de De eso sí se dijo Pero ellos tenían O tienen Una chamba, ¿no? Y Si lo dijeron No fue en el after Que nos platicaron No, cuerda Pero en el after A lo mejor no lo digas ¿Por qué pensías Era secreto? No, no, no No, pues ya Como quiera Ya no les dejaron No, pero hasta eso O sea, tenían esa chamba Pero Estaban Cincoces de sueldo O sea, les dijeron Váyanse Pero Pues Te respeto Ajá Te respeto Pues tu Tu contrato Ajá Te respeto el contrato Pero no te voy a pagar Ajá Pues lo que se hace Y dije Pues está chido Y pues yo creo que por eso Se regresaron, ¿no? Porque pues ya terminaron Y demás Y creo que solo queda uno Que es el que está terminando El doctorado En el INSP, ¿no? No acuerdo, güey Ah, no Ese era otro, güey Ese era otro, ¿no? Ese era otro Que nunca estuvieron ¿Rodrigo? No De ese sí te diría mentiras Pero bueno Ahí, banda Si quieren ver a alguien Si ustedes quieren Hablar de algo en específico Pues estaría chido Que nos digan Y listo, ¿no? Pues porque anden Anden por estos rumbos Ajá Este Amigos Hoy Hoy me tocó Te toca a ti hoy Hoy me tocó Sobre Y tocó la voladora Este Pues lo que Quiero platicarles Creo que nunca Lo hemos Hablado aquí Pero es algo Que al menos Hemos pensado Que incluso Para muchas personas Puede resultar Obviamente obvio Este güey sabe Lo que pienso Pero Sí, ¿no? Es huevo Ese pendejo Quién se cree, ¿no? Pero Hay cosas Que descubrí esta vez Que no me imaginaba Que sucedieran En torno a este tema Lo que quiero tocar Lo que quiero tocar En el día de hoy Estoy listo de tambor No, es hablar sobre La relación que existe Entre la contaminación ambiental Y la salud mental Ok Entonces Entonces Yo me fui Como por lo que Yo creo que la mayoría Llegamos a pensar O al menos yo Fue lo primero que pensé Y quiero comenzar con eso Que es Que el hecho De que Haya Ciertos tipos De contaminación No sé Que tú vivas En Jojutla Por decir algo, ¿no? Pero no se quema Sí, güey Huelve bien culero Ese pinche río Ahorita No, pero ese Hoy en día En Zapata También Bueno, eso sí Pero Por lo menos Un día de la semana No nos dijo Keila, güey Cuando estuvo acá También Algo Ya, es medio Que yo ni conozco Que nos metieron Las ganas de ir A las grutas ¿Cuáles grutas? A las huertas, ¿no? No, bueno También en las huertas Que había zonas Bien Ah, sí Que ya había O tú que decías Ah, bueno General que los Ya nos dijo Que ya Ningún río en Morelos Está limpio Yo creo que el mundo, güey Bueno, pues ella lo habló Porque hizo su estudio en Morelos Dice que ya no hay O sea Ya no hay agua Que no tenga microplásticos Siempre tenemos desde ahí No, o sea ¿Cuál es otro tipo De suciedades y contaminantes? Pues Igual y sí, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí Sí, ya no hay ningún lugar Donde no No se puede decir A nadar Así que digas Eh Así que vengas Ese buche de agua Sí, hasta te sientes Es culpa, ¿no? Que te sientes Pendejo Para verte lo tragado Hijo de la vega Se ve clarita Pero vas a tener mierda Sí, ya empezando en la chorrea Que te va a dar al rato Pues la vez que tomamos Ahí en el Tepey Te nos dio chorro ¿O nada más ya tomé? No, sí tomamos todo Pues bueno Pero pues también Llevamos sedientos Ya tenemos Cayo Además, pinche Compré unos tacos Cinco tacos De Ciudad de México Sí, güey Tacos de México No me han dado chorros No, pues Tazqueña, güey Se ven bien Eso sí se vende Mataperros, güey Y el Tazqueña Y están buenos Y no los hicieron daño Yo siento que hoy en día Después de mi operación Definitivamente me caerían muy pesados Pero en su momento los probé Y sí me dio miedo Es que los ves Y te saben tan ricos Pero de grasa, güey Sí sabes, güey Como de Sí, güey Y además te saben ricos Pero de que el sartén lleva años Sin lavarse Sin lavarse, güey Y de pronto estás viendo Que sacan más este cilantro para picar Del mismo lugar Donde jugaron sus trapos sucios No, güey Ya mejor ahí ni ves Yo por eso pido Me volteo Sí Ya está Ya, ajá Sí, sí, sí Es cierto Yo creo que por eso no nos hizo daño Pero sí hemos Comado aguita así de De lugares Que vemos No tan Bueno, ese día estaba Estaba cristalina, güey Eso sí Y estaba Siento que no hay como poblaciones arriba Para que Y fue en época de lluviecita Corriendo el agua Todo, todo chido No le eché un buchal a la patlaco, güey Hombre No sabía Venga, vengan por ahí Nos van a dar un shot Dice Pero accidental ¿O sí dijiste? Bueno, estábamos nadando Y no sabíamos Ya después me estaba ahogando, güey Pues sí le metí unos buchesotes Bueno, pues Te salvaste, ¿no? Sí Lo bueno Lo bueno Lo bueno Sí, entonces Quería A empezar, güey Diciendo como No sabía si al final O al inicio Decirlo Ya lo estoy diciendo Pero Es la primera vez Que hablo, ¿no? Sí Y yo Bueno, no Es la primera O sea ¿Ya viste ese video? Sí, güey Bueno, este O sea El video Ya hablabaste 30 años O sea Sí, así, güey Entonces Es que siento que Por ejemplo Les pregunto, güey Cuando De pronto Llegas a tu A lo mejor Ustedes son bien ordenados ¿No? Pero yo no Pero hoy me platican Este De pronto llegas a tu casa, güey Y encuentras un escenario limpio, güey Chingón Y siento que es reconfortante Incluso, ¿no? Que llegas y Está rico Pero es que también Depende Depende cómo funciona Tu mente Ajá, bueno Porque Puedes tener Todo desordenado Pero tu mente Así lo tiene, güey Y sabes Y si se lo cambia Ya vale Si te cambian algo Vale, verga Pero eso es diferente A la contaminación Ajá, pero a eso Bueno, quería poner ese ejemplo Porque en mí Siento que funciona de esa manera Si veo Que siempre Casi siempre está así Mi lugar Es que Sí me siento Como que Ay, de hueva, güey Cansado incluso No sé A lo mejor las Habría que diferenciar Un poco yo creo Porque creo que sí Tiene que ver En si el orden O la suciedad Ajá ¿Sabes? O sea, creo que la suciedad Porque tú puedes tener Tu desmadre Sí, sí Pero limpio Ajá, sí, es cierto O sea, sacudidito Este Bien Sí, sí O sea, incluso Todo en un lugar Desmadrado Sí, sí, sí Yo a mi cuarto Normalmente es así Pero pues normalmente Pues no No está la basura Fuera de su lugar Ajá, sí, sí Es cierto O sea, a ver Lo planteé De manera más Más bien sucio Ajá Más bien sucio Es el tema Sí, güey Si ves más polvo, güey O ves ahí Que te cayó algo, güey Si te cayó el pinche refresco La chela Y ahí lo dejaste Dices Mierda, pinche mierda ¿No? Ahí sí, güey Y siento que yo En mi caso, güey Puedo pensar que Lo que creí Cuando se me vino A la mente este tema Era que la información Que iba a encontrar Iba a ser en torno a Ah, pues es que Si ves basura en la calle Pues de pronto te Te da para abajo Ver cómo valen verga Valemos verga los humanos ¿No? ¿Para qué vivo? Entonces O por ejemplo El tema del calentamiento global Este Que es por las La contaminación acelerada Bueno Todo ese desmadre Que creo que de pronto Esas ¿Cómo se llaman? Las noticias Como Catastrofillistas Y así De que Marillitas Ajá Como que si te dan Hasta cierto punto Yo quiero pensar Que ansiedad Como de Verga Si ya nos vamos a morir En el 2028, güey O sea Ya se acaba Los polos Ya se van a retir Por completo Y empiezas a Crearte ideas 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 Y te clavas De una manera muy negativa Quiero pensar El coral blanco Pero eso es con respecto A la información Ajá Con respecto a la Respecto a la información Ajá Que yo creí Que iba a encontrar Más información de eso Y no, güey Este No sé si ustedes Bueno Habían o han leído Algo relacionado a eso Como del tema De salud mental Y la contaminación Ambiente La verdad He escuchado He escuchado Pero no me he puesto Como a investigar eso O sea que si hay Como tal El ambiente sucio Ahí sí como dices No el desorden Ajá Sino el ambiente sucio O sea la basura Los malos olores Sí La contaminación auditiva Visual Sí Si te causa un chingo de cosas O sea vivir por ejemplo En Ciudad de México Es un pedo güey Porque siempre estás Escuchando ruido Estás rodeado De un chingo de cosas Que no puedes Este Sí Y también muchas De las consecuencias Que vienen con eso Como que No hay muchos espacios Para hacer deporte O por ejemplo No caminas tanto Porque tienes que estar En algún pinche Medio de transporte Que sea autobús Metro Lo que sea Las formas más eficientes De moverte Siempre es una alternativa Que no es tan deportiva Y luego que La verdad es que Es bastante eficiente El transporte en Ciudad de México O sea el metro El metro Y barato Es muy eficiente Entonces como que Si dices Porque por ejemplo Aquí yo prefiero caminar Un buen tramo A irme en una pinche ruta Toda angulera Y también ahí lo que creo Que tiene que ver Es que digo Que bueno No tiene que cambiar La Ciudad de México En esa forma En esa instancia Tiene que más bien Hacerse a lo mejor Más parquecitos Tienen que buscarse Este Espacios Para la recreación Y bueno Con respecto a eso Hay Creo que la ONU O no sé quién Da como un Una recomendación De cuántas De áreas O bueno Cuánta área Necesitas Por Per cápita Para este No me acuerdo Cuántos metros cuadrados Pero Ciudad de México No las cumpla ¿De recreación? No O sea como Áreas verdes De acuerdo al número De personas Hay una Un cierto Una cierta cantidad De áreas verdes Que debe tener La ciudad Para que se considere saludable De hecho creo que Hoy a 18 de noviembre Hace unos días Estuvo en contingencia Creo que dos días Consecutivos La ciudad de México Aunque creo que fue Fake ¿Ah sí? Ah Perdón Yo no vi Yo no vi Porque ves que hubo Yo no leí Por encimita Una pinche Publicación Sí, sí, sí Pero es que Fue la En el de la marcha De yo apoyo al INE O de el INE Y que entonces dijeron No puedan hacer marchas Porque hay contingencia No sé Qué tan cierto sea No lo dudaría Sí, no lo dudaría No tengo pruebas Pero tampoco dudas No suena raro En este pinche país En la actualidad No suena nada raro Ajá Bueno, tampoco en el 68 Ah, bueno Desde hace todos los 60 años Que podría sonar normal Sí, sí Entonces no sé Porque sí Sí, así como que Muchos dijeron Eh, está raro, ¿no? Que quieran hacer una marcha Y dijo Y en corto Este, nada más les digo Que nos acabamos de dar cuenta Que Ajá Porque generalmente Si sales en la mañana Así de tu repare Ah, chinga, pinche Solecitos Cielo bien despejado, ¿no? Porque muchas de esas cosas Se saben con anterioridad Ya está Se calcula Se pueden predecir Se va estimando Lo de la inversión térmica Lo de O sea, justamente Con todo lo que se sabe Saben Más o menos Cuando va a haber contingencias Y de hecho En realidad las contingencias Son para Son reversi O sea, son para revertir Un poco el impacto Ni siquiera son tanto para Solucionar Y no revertir No, es que por ejemplo Te dicen No hagas ejercicio en espacios Es porque te puede llevar La verga Pero Dejas, por ejemplo Se aplica el doble No circula Este Para bajar Los índices de contaminación No salgas también Para que no salgas En tu pinche En tu auto No vayas No Digamos No promuevas La quema De De combustible O sea, tratan de De reducir Todos estos contaminantes De acuerdo a La movilidad De la población Para revertir Un poquito Los grados Que Tienen Regresando a tu pregunta Panchi Yo la neta Nunca Había pensado En eso Pero si he llegado A ver ahí Que Por ejemplo En esta Cuando se proponen Las áreas naturales O una de las Importancias De las áreas naturales Es justo La Como que estás Lo toman mucho Desde el punto de vista También De la salud Que es bueno Salir a caminar A un lugar Donde hay áreas Verdes Que el ambiente Es más natural Que te sientes más libre Te alejas de todos Estos Factores de estrés Que tenemos en la ciudad Entonces Estamos Digamos De lunes A viernes Estresados en la ciudad Te vas a un parquecito A caminar y todo Te relaja Te baja tus índices De estrés Y todo eso Pero hasta ahí Entonces Como en pro Del medio ambiente Para la salud Pero nunca lo había visto Si tenía una relación Con la salud mental Como tal Y este Pues bueno No sé A lo mejor Y bueno En estos videos Que luego Los youtubers Sacan De estos que se van Que a la India Y todo eso Y que estoy en el río Más contaminado Que estoy en la ciudad Más contaminada O todo ese pedo Pues si se ve muy cabrón La diferencia Del estilo de vida Que tienen esos lugares A una ciudad Por ejemplo Suiza O lugares Que tienen un chingo De áreas naturales Pues si se ve muy Muy cabrón La diferencia Y que incluso Son países Con índices Más altos En cuestión de educación O en cuestión O en cuestión De salud O todo eso Entonces si tú ves Esa diferencia Y pues yo podría Relacionarlo también Con esa parte De la contaminación Que es como Que una serie De en cadena O de dominos Que se van cayendo Y pues van ocasionando Todos esos problemas Sí Pues a mí me llamaron Atención Como tres casos Que vi Y bueno Quisiera iniciar Con la parte De a qué nos referimos Con salud mental Y bueno Encontré ahí En Wikipedia Que era el bienestar Emocional Psicológico Y social ¿No? Y pues en cuanto A contaminación Ambiental Pues es la presencia De sustancias Nocivas Ya sea en el agua En el aire O en la tierra ¿No? En el suelo En el suelo Este Ya partiendo de esto Wey Encontré En cuanto al tema Del aire Que hay Estudios En países O en ciudades Que Que presentan Una alta contaminación Del aire Y Han encontrado Ciertas partículas Que por alguna Perra razón No encontré Ni el artículo original Pero eran varios artículos ¿No? Que decía La investigadora Del UNAM ¿No? La investigadora Tal La doctora Tal No encontré El artículo Y no sé Que este Partículas Exactamente eran Pero decían Que eran Chingos ¿No? Un chingo De partículas Este Micropartículas En el aire Que Estaban ocasionando Eh Eh O que estaban Relacionadas Con la presencia O el desarrollo De enfermedades Como el Alzheimer Ok Porque decían Que estas Estas ¿Cómo se llaman? Estas partículas Tenían como una estructura Similar a las proteínas Que Este O causaban Más bien Son las que lo llaman Como partículas menores A no sé cuánto Diameto Ajá Las de Simón Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo La terminología Realmente Pero si las Sí Son dos Unas que son como De menores a cien Y unas menores a mil No recuerdo Te digo Yo también no No recuerdo Pero están como En esos extremos ¿No? Y está bien cabrón Porque decían Es que la presencia De estos contaminantes En el aire En estas ciudades Y en exceso Además Está ocasionando Que haya Registro de personas Que están presentando Estos síntomas Parecidos al Alzheimer Y también al Parkinson Este Y la verdad A mí sí me sacó de pedo Porque Pues ese tema Ya lo Es porque Lo tratan de la parte Como Neurológica O neuropsicológica Y yo no pensé Que fuera Tan cabrón Porque me hizo pensar En Las cuestiones Este ¿Cómo se llama? De salud Más física En este caso Que tienen que ver Con los Microplásticos Porque casi siempre Pensamos en que Bueno Yo este No sé Los güeyes que tienen Los pudientes Pues yo no voy a tomar Agua contaminada ¿No? Güey de acá Yo voy a Y como que les empieza A valer verga Todo este tema ambiental Pero pues Del aire nadie se salva O sea Por más que dices Güey No puedes comprar tu aire Bueno Sí puedes andar con tu tanque ¿No? Pero No Es carísimo Sí Entonces digo Pues ahora en pandemia Mucha banda Aunque tenía el varo No había Tal tanques Se volvieron más caros El precio del aire Güey Con el pinche ¿No? Sí Sin pasar De buen aire Sí Y luego sin pasar De verga La banda Que andaba Vendiendo No mames Los hijos de la verga Que vendían Este Oxígeno Pero no de grado clínico Güey ¿No qué? No era de grado clínico Era airecito ¿No? El que No el que utilizan Para las Este La soldadura este De autógeno ¿No es como se llama? Era industrial Porque además Yo no sabía Güey Pero me tocó Desafortunadamente Andar como moviéndome Para conseguir Y Este Estuvo cabrón Porque en el mismo lugar Donde te llenan Los de oxígeno clínico Te pueden llenar también Los de Este De grado industrial Y güey Imagínate que un pendejo Y más en esos En esos momentos Y no porque fuera pendejo Necesariamente Pero tenían un chingo de chamba Güey Los veía que andaban en vergüiza Imagínate que se equivocan Pues un bato Desconectó un refri ¿No? Y llegó la cuerda No sé cuántas vacunas Ah güey Ah sí es cierto Cuando recién Habían llegado ¿No? Recién apenas Habían llegado las vacunas Sí Llegaron las primeras vacunas No olvídalo Ya no Cancela Sí Llegarán 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 Sí 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 Mierda He cobrado a los Casarrices La madre Pero en su No Risa de chistoso Güey Risa de feo Oye ahorita que decías eso A mí se me ocurría que también Por ejemplo está muy relacionado lo que comes Con un poco con tu estado de ánimo ¿No? Cuando comes muchas grasas procesadas No estoy seguro cuál es el mecanismo biológico Que de pronto lleva a ciertos neurotransmisores como a estar medio apagados Y en cierta forma en un abuso realmente digamos grosero de estas grasas saturadas O ciertas sustancias Sí se ha comprobado que puede Además bien hay una relación Que se cree que puede causar depresión O sea puede causar este Digamos ciertos problemas de ansiedad también ¿No? Es que muchas grasas Bueno como tal los lípidos están relacionados con la producción de ciertas hormonas Yo creo que tiene que ver quizás con algo por ahí Sí yo creo que no se me hace descabellada esta parte que comenta Panchi De que incide la contaminación en la salud mental Porque pues al final de cuentas nuestro cuerpo pues tiene este mecanismo de homeostasis ¿No? Que siempre regula que nuestro sistema funcione correctamente Entonces si tú le agregas unas partículas de un gas este Del dióxido de carbono O de este Que otro gas de efecto invernadero está güey El metano El metano por ejemplo ¿No? Entonces al inhalarlo pues ya está este Y es una partícula que justo nuestro cuerpo no tiene ese mecanismo para procesar Entonces si se me hace coherente que va a descompensar esta parte de la homeostasis Y no va a funcionar correctamente Y por lo tanto igual va a tener una serie de efectos ¿No? Dentro de nuestro sistema Algo que quería comentar también Este es que Siento que es como también Como muy Como que debe ser muy circular ¿No? O sea Siento que el hecho de que haya O sea por ejemplo que en las ciudades estén tan contaminadas Seguramente tiene que ver Y que haya como muchas enfermedades mentales Este No necesariamente en esos lugares Porque supongo que en todos lados hay enfermedades mentales Pero creo que si podría haber una relación Porque creo que el hecho de que Por ejemplo Sea tan voraz el que haya edificios tan grandes El que haya Este Digamos Industrias ¿No? Por ejemplo Parques industriales ¿No? O sea Estoy seguro que Eso genera también que haya como muchísimo trabajo Muchísimo estrés alrededor de eso Tú vas a la ciudad Y te gusta a lo mejor Hay muchísima oferta de muchas cosas Pero llegas como de cierta manera Como alterado de tus sentidos De una manera Y el que estos estímulos sean tan constantes O diarios o rutinarios Siento que también Este No solamente las cosas que así como Los estímulos Es como cuando te acostumbras ¿No? Quizás Porque por ejemplo Yo le he comentado a mucha gente Que por ejemplo La Ciudad de México A mí me gusta Pero porque no vivo allá güey Porque voy cada Entrada por salida Ajá Un fin de semana O un día Y ajá Y no es tan frecuente güey O sea Cuando íbamos por ejemplo A la UNAM Estuvimos yendo mucho tiempo güey Pero era como Muy Como dices Entrada por salida Y fue un periodo Relativamente muy corto güey Pero si se sentía Cuando íbamos dos Tres días seguidos O sea Si se sentía ya como Que hijo de chingada O por ejemplo Cuando andas en el centro histórico En la noche güey Está bien padre güey Que hay un montón de cosas Que hacer por allá güey Pero como que vivir allá No güey Sí El ritmo cambia El ritmo cambia Sí güey Entonces es un pedo Y Esa Por ejemplo En el centro Creo que los niveles De contaminación No son tan altos Como en otros lados güey O por lo menos El ambiente Por lo menos No lo sientes así Quizás sí Pero no lo sientes Y No sé La parte como de salud Este Mental Ahorita estaba Pensando Que por ejemplo Japón No sé Qué tan contaminado Este Yo siento que Es muy contaminado Güey Y esos güeyes Tienen los niveles Más altos de suicidio Creo que por lo menos Tokio Tiene En algún momento Son de estos datos Que en algún momento Te topas por ahí Es la ciudad Con más contingentes Ambientales Tokio Y Japón Es el país Con más Este Índices de suicidio Más cabrones No sé si También Corea Que por ahí Encontré Por el régimen No sé Bueno pues Imagino que También está Sí Quién sabe Además No Quién sabe Si se pueden confiar En eso No Y por supuesto Que O sea Debe haber una relación Yo creo que sí De hecho Hay muchas cosas más Sí Tienen una carga De trabajo bien La presencia social Tienes que ser exitoso Como estudiante Y después como profesionista Y que la chica Y que viven Los que viven en la ciudad Viven en unas pinches casitas Todas Este Que nada más cabes tú O sea Creo que Ya uniendo todo Pues dices Ahí güey Pinces Sí Sí son los más productivos Pero Pero no son los más Aislados De todos Y que yo encontré Te digo Información Bastante Sobre Pero ninguna Concretaba nada Solo decía que Había estudios O análisis Que se hacían Y decían que Ciudades Con altos niveles De contaminación Tendían A tener Ciudadanos Con Depresión Güey Con ansiedad Con Esquizofrenia Incluso Se relacionaba Pero el problema Es que no encontré Algo que me dijera Como de Es que la contaminación Tal te está afectando Este neurotransmisor Y creo que tiene que ver Con lo siguiente Que al parecer Este pedo Yo creo que ya No sé A lo mejor lleva 15 años Por mucho O una década Que se empezó A tomar en cuenta La salud mental Este Como parte De un problema También O derivado De la contaminación Ambiental Entonces siento Que todavía está Muy nuevo El pedo Pero creo que Muchos aseguran Que en ciudades Con mayor contaminación Hay más Este Más personas Con este tipo De trastornos Este Mentales Y Creo También Puede ser Por este Este tipo de cosas Como lo decía Oscar Como decías tú Ciudades Como más Desarrolladas De manera Industrial Digamos Van a estar Más contaminadas Pero posiblemente Lo que esté Generando Esa depresión Esa ansiedad Todo este pedo Sea el trabajo O la presión social Que al final Debe haber una correlación También Con eso Yo creo que sí El desarrollo El desarrollo Te va a Comenzar A hacer Que la población Comienza a incrementar Por estas personas Que llegan De otros países A trabajar Entonces poco a poco Va a crecer Va a crecer Y va a comenzar A invadir Esas áreas verdes A su alrededor Entonces va a haber Por ende va a haber Mucho trabajo Mucha industria Muchas personas ¿No? Entonces No podemos Tomarlo como Separado Y aparte Porque por ejemplo En el campo La gente Trabaja un chingo Pero siento que El trabajo es diferente Por ejemplo En hacer Trabajo físico Pues también Te genera otro tipo De desgaste Y también Otros estímulos Que les generan Otro tipo De ansiedades Por ejemplo Claro Las personas Que vivimos Desafortunadamente Que vivimos En un lugar Como Entre comillas Más Entre comillas Más urbanizado O sea Tienes otro tipo De aspiraciones ¿No? O sea Tienes otros estímulos Carteles Que te están diciendo Güey Compra esto Vístete así La gente En general Se viste De una forma Te platican De ciertas cosas O sea Tienes acceso A otros medios ¿No? Sí, sí Entonces como que Ese tipo de cosas También te generan Otro tipo De ansiedades ¿No? De ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no soy esto? ¿Por qué no me veo así? Y la verdad Es que en las zonas rurales Tus Afortunadamente Tus necesidades Y tus Este Ajá Tus necesidades Se van en otros caminos Sí Se van por otros lados Y tus Tus válvulas de escape También ¿No? Las formas en las que se divierten Las formas en las que Sí A lo mejor trabajan más Porque Encuentran otras cosas No sabría decirlo Desafortunadamente Mi acercamiento A los A los espacios más rurales Siempre ha sido como Desde afuera ¿No? Estaría chido Así aventarte Una temporada Así tratando de Pertenecer a una comunidad O sea Mira los bailes Sí como dice Sí Como dice el Jera ¿No? El trabajo es como Muy diferente Es que O sea Por ejemplo Un campesino Sí se va a partir La madre wey Al campo Pero siento que al final El desgaste Es físico wey Y por ejemplo Un vato que está de godín En una oficina wey Todo el día sentado Todo el pedo wey Exacto Todo el día sentado Encerrado wey Encerrado en un espacio Bien chiquito wey Nada más este Haciendo su chamba wey Escuchando su música wey Ahí wey Pero es totalmente diferente Y al final Yo creo que el desgaste mental Está más perro wey Que el andar ahí Este haciendo tu Y como dices Acá es un desgaste más físico Y justo ¿No? Porque los médicos Recomiendan hacer ejercicio Exacto wey Entonces creo que Tu oxígeno comienza a transportarse A las extremidades Tu tatema comienza a oxigenarse más Tu este Tu físico también O sea lo mantienes fuerte Entonces evitas estos problemas Que de obesidad Que El meme no wey El pinche al baño El desayuno de su coca Y su kilo de tortillas Y bien pinche mamado wey Y el otro vato en el gym Todas las horas wey Nada wey Ajá Porque es otro Otro tipo de estilo de vida wey Sí Que Creo que al final Está relacionado con Pues con todo eso Con la salud mental Que tienen allá Que tienen otros problemas Por supuesto Sí Pero en cuestiones de salud Mental por lo menos Creo que si están un poco menos Este O sea Como decías No hay menos Supongo que hay menos No sé la verdad Pero yo Yo Presiento que hay menos ansiedad Menos También También este A lo mejor No está tan detectado Sí Porque por ejemplo Es que siento que También Ahí el tema Puede ser más Otro tipo de cosas Los usos de costumbre Suelen ser Muy Muy extremistas Y Si No sé Desde el tema De que Te puedes Una niña Una quinceañera Se puede ir con un don De 35 años Wey Que digan Ah es normal Pero a lo mejor La niña Conforme va pasando el tiempo A lo mejor Ni siquiera Quería la niña Y ese tipo de cosas Siento que Como dice Oscar Tiene que ver más Con que no está tan detectado Tan estudiado Pero al final de cuentas Son Es diferente El origen De esta ansiedad No por nada No por nada No por nada te dicen Que irte a un A un Contexto más rural A un pueblito Alejado Perdido En Cierto ecosistema Te va a relajar ¿No? O sea Siempre son como ciertas vacaciones ¿Sabes? O sea Sí Para los que vivemos acá Para los que vivemos acá Y siento que no es inverso Para la gente que vive en el pueblo O sea Tiene como otras aspiraciones Este Porque Y si lo comento Porque pues Conoces gente ¿No? O sea Por ejemplo En la sierra de Guauca Cuando me tocó O sea Realmente no tenía como Tanta aspiración Como de Está chingón O sea El contexto en el que vive En el Siento Siento que está padre Porque Su día a día No es realmente Una copia del Del otro Como en el nuestro ¿Sabes? O sea En un contexto más rural Otras cosas Pueden variar Distintas ¿Sabes? O sea Muchas cosas Te puedes morir En cualquier momento Güey También A mí me late mucho En el pueblo De mi jefe Dijeron a mí En la sierra De Guerrero Este Su talacha Así Machín Machín Es como por Junio Mayo Que comienza la siembra Que están preparando Para las lluvias Siembra de qué? Este De maíz Ah Hay otras cosillas Este Algunas malezas Algunas malecillas Este Para sacar cáñamo Y Pues es como que Esa temporada ¿No? De ese mes Hasta Que Este Septiembre Este Octubre Que le llaman Temporada de pizca ¿No? Pero pues ahí Durante esos meses Que obtuvieron Que sus frijoles Que sus calabazas Que su maíz O sea Tienen costales Así de maíz Para todo el año ¿No? O sea Queremos tortillas No Digamos No quiero Como romantizar Esa falta de trabajo También en esos lugares Esa falta de apoyo También que tienen Entonces bueno Pues no tenemos Para ir a como nosotros Que comprar El kilo de tortillas Que sale bien caro Lo tiene ahí A sus bultos ¿No? De maíz ¿No? O sea Tienen Sus propias gallinas Y es chamba También que se hace Pero Lo veo un poco más Como sustentable O autosustentable Ese tipo de actividades Y Los veo aún como Yo los siento Más relajados Más Más alay Si veo como que Ese cambio Es que también Eso de Producir tus propios alimentos Es algo que Se recomienda Güey Por salud Güey El hecho de que puedas Tener la La autosuficiencia alimentaria Es algo recomendable También para Tanto para la salud Mental Como para la salud Física Güey No sé muy bien Cómo está el pedo Güey Pero te recomiendan eso O sea También te Te da una gratificación Muy cabrona El tú sembrar algo Cuidarlo Y o sea Te Es una sensación Muy Si tú comerte No Digo A lo mejor Si es del diario Pues lo normal Y es Es rutinario Cabrón Pero Si te da cierta sensación Saber que eso Es resultado de tu trabajo Que eso es resultado De tu esfuerzo ¿No? Y Y te da otra relación Con el alimento A nosotros Que realmente La verdad es que Que ni sabemos De dónde viene Es un pinche protocolo Ya casi el alimento Nada más comes Para no No morir ¿No? Si o sea Llega la hora de comida Y a comer Güey Y ya güey A mí me ha pasado Que luego de Así en la casa ¿No? Pues que ¿Qué es el alma? O sea No como que No se me antoja nada Pero sé que tengo que comer Porque pues si no Me voy a enfermar ¿No? Si no trago Entonces es como Que esa comida Cumpla con esa necesidad ¿Qué pasa güey? ¿Qué comemos? No pues es Está esto Está esto O sea Ni siquiera Le piensas más güey Porque el objetivo Es que comas a esa hora güey Y ya chingadas Madre Sí Nunca nos ponemos a pensar Realmente ¿Se me antoja algo de verdad? O sea Siempre decimos A mí me da igual Que pase güey O que digas No güey Hoy no he comido Como que cierto alimento ¿No? No he comido fibra No he comido esto No he comido lo otro Sí güey Y por lo menos De pronto Si tenemos Opciones güey Hay gente que no tiene opción Para buscar su alimento Sí Lo mismo siempre ¿No? El güey que va A vender comida Es lo mismo siempre güey Y traga lo mismo Todos los días güey Ah eso sí Y yo por lo menos A veces hay aquí Un poquito de variedad ¿No? Que sí repetimos Un chingo güey Pero Que también está complicado Sí claro O sea Si viviéramos a lo mejor En otra zona Habría otro tipo de De cosas cerca Pero pues no Aquí en En las bases secretas De Tomando Conciencia Incorporated No hay muchas cosas cerca Sí man Cercas Sí 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 Y que también Eso tendría que ver Con salud mental O sea Que tanto acceso Tienes A A recursos A variedad De cosas güey De alimentos De entretenimiento De transporte O sea Creo que El poder Tener Opciones Te permite Justamente Como Hacer otras cosas Con tu mente O sea Hasta a veces Te recomiendan Que por ejemplo Si siempre caminas Por una calle De pronto Cambiarle güey Porque eso ya te Ya te hizo algo En la mente Sí como lo que decía Oscar Como de que Él Su percepción Era que en la parte En la zona Este De Wautla A lo mejor su día a día No era tan rutinario ¿No? Del todo Podía pasar cualquier cosa ¿No? Eh No sé Llovía un chingo Y ya definitivamente Si no se trabaja Pero Y no es como aquí Que está lloviendo Pero ni pedo Vámonos a chumbear Vamos a terminar chumbeando Depende también De que trabajes Pero bueno Es este Ese tipo de cosas Este Y quería Cerrar la La parte anterior Güey Con que Este estudio Que te digo Que se hizo sobre La ¿Eran nanopartículas? ¿Ande? El que no leí El que no leí El estudio Que nunca encontré Pero leí un chingo De notas Fue En Ciudad de México Güey Y se ¿Pavariar? Pavariar Que tenía Este Altos niveles De contaminación Había estas nanopartículas Y Eh Que es lo Que se registró Fue en personas De 11 meses Hasta 27 años Y que estas personas Empezaron a O que Estuvieron estudiándose Algunas Como que Pues La contaron Y otras personas Que tuvieron muertes Repentinas ¿No? Y empezaron a ver Como de Que tenían No sé Si donaron Las cuerpos O que pedo ¿No? O estaban ya hospitalizados Sepa Este Que se vio La relación Que había De estas nanopartículas Con estas Captaciones Al menos Al menos Al menos El Parkinson Y En este caso El Alzheimer ¿No? Pero Bueno No decía Por ejemplo Cual fue la exposición O como No wey Es que Solo decían Que era Contaminación Del aire Pero no decían Si fue una zona En específico Está muy cabrón Wey Porque O sea Como que Digo Tiene sentido Para mi Pero también Es como Muy Muy cabrón Poder Este Decir O aventurarse A decir Que realmente Esa es la causa Wey Cuando No sé Que tanto Sea La muestra Wey Que hicieron Habría que ver Si vivían En el mismo Lugar O en lugares Similares Que la contaminación Y Porque aparte Eso de las Hasta donde Sé lo de las Partículas Era Como Que no Import O sea Es más bien El tamaño Pero Supongo que Los componentes De las partículas En sí Son los que pueden Ser peligrosos Yo Yo iba a mencionar Por ejemplo Que hay Un Un Como Entendido Famoso De que Por ejemplo Los sombrereros Eran locos O sea Le decían Están locos Como un sombrerero Porque trabajaban Con mercurio No estoy seguro Porque en alguna parte De su proceso De los sombrereros Creo que la pintura O algo así No estoy seguro Fíjate Tiene sentido Que la pintura Para que se añadiera Bien a sus materiales Este O para que durara Pero trabajan Con mercurio Y que eso Les causaba Ciertos Problemas De locura O sea Ese es el entendido No sé Qué tan estudiar Este Científicamente Estoy seguro Que debería haber Algún estudio Debe haber Que asocie Ese tipo de cosas Entonces siento Que debe haber Otros metales ¿No? Otros metales Seguramente O materiales Sí Que puedan ser Nocivos Yo encontré uno Justo Pensando en Cuerpos Bueno Más bien Fue este Como registro En cuerpos de agua Y Decían que En este caso Estaba muy cabrón Porque empezaba Era como Una chamba Del plomo Que era De varios años Hasta terminar En una tragedia ¿No? Y la historia Era de que Comenzaba Esta parte De las personas Que estaban Expuestas A este material Bueno Si estaba Si tu jefita ¿No? Cuando estaba en Barzada Se expuso A su material Tú por ende Ya estabas expuesto Desde Desde su momento A su material Y Que se dieron cuenta Que En En niños Güey Este Causaba Ciertos problemas Que tenían que ver Con Este Habilidades Cognitivas Y Habilidades Cognitivas De aprendizaje Y de aprendizaje Como tal ¿No? Que Creo que De los 6 A los 11 años Se Tenían dificultades Estas personas Estos niños Para Para poder Aprender Memorizar cosas Para aprender A hablar Este Y que eso Los iba De cierta manera Aislando Güey Este Pues del Del mundo De alguna manera Llegaba un punto En el que podía haber Dos vías ¿No? Una que los morrillos Pues se quedaron así Como de que Nunca Este Pudieron Memorizar algo Nunca pudieron Aprender a hablar bien O que Pasaron esa etapa Ese es el segundo escenario Pero en cualquiera De los dos casos De alguna manera Se aislaban de la sociedad Y empezaron a tener Este Comportamientos sociópatas Y podía llegar A A ver personas Pues que terminaran Con Con problemas Este Más Más severos ¿No? Que tenían que ver Con todo este rechazo Que Que iban Iban sufriendo A causa Desde Desde que la gestación O durante Este O sea que la única culpa Era el plomo El plomo Bueno Y en los dos casos Porque como se volvían sociópatas Muchas veces Terminaba en plomo La historia también ¿No? Porque era un estudio En Estados Unidos Güey Con plomo Pero ya no En el agua Ya Sólido Ya en la sangre Sí Entonces Yo dije Güey Está muy cabrón Porque había escuchado Muchas veces Eso Que incluso Recuerdo que aquí en México Prohibieron Hasta juguetes Y dulces Está prohibido Güey Está prohibido actualmente Pero yo Fue como en qué año Güey Porque yo me acuerdo Que estaba morrillo Pero recuerdo Que llegó a tocar Ese tema Con los dos mil Es que pintaban Los luchadores ¿No? Ajá, los de los luchadores Es que hubo una época En la que todo tenía O sea, toda la pintura Estaba hecha a base de plomo La gasolina Por ejemplo Tenía plomo Un montón de cosas Estaban hechas a base de plomo O por lo menos Era en un porcentaje Y justo era como Que de los juguetes Que le daban a los niños Y ahí estaban chupando Una chingada Y de pronto era como Güey El asbesto también ¿No? El asbesto Está prohibido Pero aquí en México Oye, consígueme un tanque de asbesto Y te lo consiguen Güey, sin pedo Las láminas Las láminas Ah, sí, cómo no Y pues sí está muy cabrón Faltaba más Sí, güey Y no Y este es del que No hacía daño, eh Sí Como los este Los platitos de unicel Que nomás los pintaron De café Hijo de la testada Mamis, neta Sí Sí, ya se quedó bueno ¿No? Como Sí Sí, sí los he visto Ves que según el unicel Es como El unicel biodegradable Es como Amarillento Amarillento Y ahora los hijos de puta Ya nada más ¿Cómo este puto vas O no? Que te da esa Pucha impresión Ya nada más es Es pintura Es psicología del color O sea, realmente Estos perros Es neuromarketing Esos hijos de puta O sea, ya nada más Te está poniendo Un color cafecito Verdecito Y ya Sí Y ya Y ya Y ya Imprimieron nuevos Este Paquetamientos Nuevas bolsas Que dijeran Biodegradable Y listo Porque yo me acuerdo Que justo cuando Habían prohibido O no prohibido Que habían hablado Sobre la regulación Del Del uso Del unicel No sé Pasó una semana Y ya La semana Ya había un chingo De platitos Y vasitos De unicel Cafecitos Y es Ah chinga ¿En qué momento pasó? Hijo de la verga Pero si hay una banda Que justo Partió así como Que el plato Y dice Güey No mames Por dentro Sigue siendo blanco Siempre Cuando platico Con Unicel De estos De estos pedos Ahora ya no tenemos Un problema Ya tenemos dos Porque ya es el unicel Y aparte la pintura Hijos de la verga No, así se bien Sí, güey Y Quería preguntarles Ustedes conocen Bueno Oscar ya habló Del este ¿Cómo se llama? Del plow No, del mercurio Que podía causar Ahí locura ¿Ustedes Conocen algún Otro caso De ese tipo? Que tiene que ver Con Con contaminación O con metales Ajá No, güey Conozco de De radioactividad Güey A ver Como De Había un No me acuerdo Que era Si radio, güey O algo así Que utilizaban mucho Como pintura, güey Porque como brilla En la oscuridad Como era este Lo utilizaban Para pintar cualquier mamada, güey Entonces Brillaba La gente Que se dedicaba A pintar Esas cosas, güey Pues utilizaba Los pincelitos, güey Y pinte Así, o sea Para humedecerlo Seguían pintando, güey Y todo Y después ya Con la mandíbula Caída No, diga No mames Y se hizo bien cabrón, güey O no me acuerdo También que otro elemento Utilizaban Se recomendó En cierta En cierta época Así darte Una cucharada, güey Que te siente Ah, creo que Si había visto eso Que te Te lo recomendaban Médicamente, güey Y un vato Dijo No mames Si una cucharada Es buena, güey Un frasco No, hombre No mames Va a ser mejor Y no sé Cuántos litros Se tomó en su vida, güey Pero se les prendió La mandíbula Hay fotos, güey De ese vato Que se les cayó La mandíbula No mames Con el de la máscara Sí, güey Se salió la lengua La máscara De la mandíbula, güey Porque me vas a ir Para atrás Cuando le dijo En el cáncer No mames Hijo No mames No, sí, güey Está bien, cabrón Porque se bebió O sea, se tomaba Creo que tres botellas Al día, güey No mames No De por sí Era un material radioactivo O sea, no mames Pero le este Dijo Güey Si una cucharada Al día Es buena No mames Me van a Hijo, man Mano Te van a Pues ya así De metales Como tal, ¿no? Fue algún otro En algún momento Yo llegué A escuchar Este La verdad Ya no investigué No, estaba bien Morrillo De la radiación Que emiten Las antenas O bueno Las estas De alta tensión Que Teo 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 hace un vago Recuerdo que en algún momento Un profe nos los comentó Que justo Personas que viven cerca De estos Este De estos circuitos Tienden a Tienden a Tienden a Padecer Luego de cáncer Por toda esta radiación Que emiten Estas Estas Este Torres Que llevan estos cables De alta tensión Entonces la radiación Alrededor Pues es Es diferente Puede llegar a alterar El cuerpo Lo que si había escuchado Y que no tiene que ver Con metales pesados Que tiene que ver Creo que más Con los microplásticos Es que la calidad De la esperma De los hombres Ha bajado un chingo Wey Desde hace O sea Se hicieron Se han hecho estudios Más o menos Y que Hay menos cantidad De esperma En el semen Wey Y la movilidad De los espermas Es mucho menor Wey Y entonces Hay una tasa Menor De calor Bueno Si la calidad De la esperma En general Es mucho menor Que va a traer Problemas Y que tiene que ver Con este Con los microplásticos Wey Porque como dice Oscar O alguien dijo Cualquier cuerpo De agua Ya tiene microplásticos Si Y Y se están De hecho Creo que No sé que tan cierto sea Solamente lo escuché Que incluso Los plásticos Biodegradables No son biodegradables Wey Lo único que hacen Es Desintegrarse más rápido Pero Pero lo que pasa Es que se convierte En microplásticos Wey Entonces Está más cabrón Porque el problema Ya no se ve ahora O sea La cosa es que Se vuelvan comida Para la tierra ¿No? Para los organismos Sí O sea porque Biodegradable Significa que Se degrade Se reintegre Y se Se convierte En algo inocuo En algo que no afecte El pedo es que No pasa eso Que era lo que Platicaba en el Episodio De hace varias veces El Juanito Cuando estuvo aquí Y la salvación Está en los Ajá Porque esos Se comen El plástico Y cagan Algo que Ya no es Malo Y el pedo De los plásticos Biodegradables Es que no Pasa eso Simplemente Se deshacen Más rápido Y los microplásticos Están todavía Más A la espera De que te los Comas Y está más perro Porque pues antes Dejabas ahí Tu bolsa de plástico Y te daba Cuatrocientos años En desintegrarse Pero Digo No es que no hubiera Bronca Pero Ahí la veías No te la comías Ahorita me acordé Y se viene una imagen A la mente Que Pues me acuerdo Que antes en mi casa Siempre andaba ahí Jugando con mis primos Comiendo plástico Comiendo plástico Y comíamos tierra Y de pronto No justo Nos gustaba hacer así Pendejaditas Con caminitos Para los cochecitos Con Ah Simón Simón Y rascábamos wey Y de pronto ¿Tú quieres nada? Simón Nada más Es más verga Sí, sí, sí La verdad Sí wey Que el auto lavado Es eso Y me acuerdo Ahorita me acordé Porque decía Pues no se degradaba La pinche bolsa Pero pues la veía Así me acuerdo Porque luego Sacábamos wey Tierra Así Pues no tan No voy a decir Cabábamos un metro Pero sí lo suficiente Y había chingos wey De bolsitas ahí Que no sé cuántos Perros años Ya llevaban ahí Pero dices Lo ve No es que esté bien Pero lo veías El problema al menos ¿No? Sí Y con estas bolsas Biodegradables Ya Pues ya no lo ves Ya no hay pedo Sí, ese es el pedo Que siento que la mayoría De veces es de Ah, voy a barrer Nomás arribita De la alfombra Y también creo que es un pedo Justo como conceptual Wey Porque te dicen Biodegradable Y tú Dices Pues no me están mintiendo Wey Pero no No entiendes O el hecho de que Veas que se degrada O se deshace Más bien En poco tiempo No significa Es biodegradable No puedes englobar Todas las particularidades De nada En una palabra O por ejemplo O por ejemplo El jabón Que hay muchos jabones Biodegradables Pero No te dice En las instrucciones De uso Que debes almacenar El agua Creo que por lo menos 24 horas Y ya después Tirarla Porque Una Porque una O sea Tiene su acción Todos los químicos Del detergente Hacen Lavan tu ropa Y todo el pedo Wey Pero siguen activos Pero después Como tienen enzimas Que degradan Todo lo Potencialmente contaminante Tienes que esperar 24 horas Para que actúen Esas enzimas Y entonces Ya puedes tirar el agua Y entonces Se supone Que ya no hay pedo Se supone Pero el pedo Es que no te dicen eso Y lo que es lo que haces Wey Simplemente termina El ciclo de lavado Y tiras el agua Y no Se supone que tienes que esperar Por lo menos 24 horas Y entonces si Pero O sea Si bueno Y también no tenemos Una infraestructura Creada para eso O sea Que tengas una mini cisterna Es lo que De pre almacenamiento Que dura 24 horas Y cada 24 horas Y a lo mejor No lo haces justamente Porque no quieres Sino porque no tienes eso O sea ¿En dónde Puedes? No sabes Número uno sabes Porque te digo En las instrucciones No dice No dice O sea Dice Aplica una Una taza de Este detergente Por carga de ropa Pero no te dice Pues almacénala 24 horas Y ya tírala Wey O sea Número uno No sabes cómo usarla Número dos Quizás no tienes la infraestructura Para poder guardarla Y ahora sí Tirarla No o sea Pues de ninguna De las formas Entonces al final No está No estás ayudando O sea Porque a lo mejor Compras tu detergente Biodegradable Con esa buena intención De ah no mames Es que yo sí Quiero ayudar Y que la chingada Y que no sé qué Y que la verga Pero No lo estamos haciendo Por cualquier Por omisión O por comisión Pero no lo estamos haciendo Wey Y está muy perro Y también eso Sí Sí Avísenos Sí wey Debería hacer un video Hablando de eso Un tiktok Un tiktok Un ring Este Y bueno Quería ya como para ir Viendo qué pedo Justo hace rato ¿Quién dijo el chino Del tema del Que causaban cáncer Ciertas cosas O creo que sí ¿verdad? Yo de las estas antenas De alta tensión Bueno Otro de los puntos Que decía Era que muchas veces Primero venía Una Un problema físico Wey Por la contaminación Que iba a terminar Siendo un problema Este De salud mental ¿No? Que iba a caer Casi siempre En cuestiones de ansiedad Depresión Porque pues ya estás enfermo ¿No? Ya físicamente Sí En este caso A lo mejor el cáncer Que dicen Tienes una enfermedad Sí Dicen depresión A lo mejor En el mejor de los casos Y aún así Con ayuda yo creo Pues una persona Que padece Una de estas enfermedades Pues se agüita ¿No? Se va Pues no es de que se agüite Nada más El triste Sino que tiene pedos Ya cabrones Entonces Siento que por todos lados Está Está viendo Se está viendo Afectada esta parte De la salud mental Sin Sin poder Tampoco Eh Quitar como intermediario Que directamente Estamos percibiendo La salud física ¿No? De alguna manera Como primer impacto Y siento que era lo que Como lo que quería Recalcar esta En esta vez Y es lo que dije Hace un rato Como de Pues la banda Que dice Como de Güey Pero pues Este Con que yo no tome Agua del río Aunque esté contaminado ¿No? Con que yo no esto Aunque esté contaminado Pero hay muchas cosas Por ejemplo Los microplásticos ¿No? Que ya tienen que ver Como dices tú Güey Nadie se escapa De esa madre La contaminación Del aire Güey Todo este tipo De cosas Siento que La auditiva Güey Esta Esta cabrona La visual Güey La luminosa Güey El hecho de De dormir En un lugar En donde No pueda haber Oscuridad Güey Tiene que ver Un chingo Con Capitaciones mentales Sí pues Empieza la falta De sueño Alteras tu ciclo Y De ahí te vas Sí yo no sé Cómo hay gente Que puede dormir Con luz Güey Yo no No y también Ver constantemente Luz Te genera ansiedad O sea Te pone todo Constantemente En un estado De concentración Y alerta Es lo que pasa Bueno que por eso Supone que O es una de las razones Por las cuales Te Sugieren Dejar de ver Pantallas Teléfonos Ciertas Horas antes Hoy trabajas Hoy en día Trabajas Sí pues Ocho horas Frente a la pantalla Más el tiempo Que te llegas a tu casa Para descansar Y estás En el teléfono Ajá O sea La tele Terminas tu chamba Voy a descansar ¿No? Ajá Voy a descansar Y qué Este A ver una película Güey O a echarte Un videojuego Güey O a escuchar un podcast O cualquier mamada Güey A ver este Horno Sí güey También güey Al final estás viendo La pantalla Sí Y aunque apagas la luz A ver es que veas Leas el libro vaquero El libro vaquero Tienes que tener Tienes que hacerle 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 Un serrido Jalarme del cuello Y al ganso No Es el peligroso Tienes un ganso Tienes un ganso Qué lejos Sí güey Y este Ay Quiero ir a por último Ah Quería retomar Güey La parte De Este De estos temas Como Amarillistas Catastróficos Ajá Porque Ustedes O ya Creo que todos estamos de acuerdo Que si causan algún impacto ¿No? Pero Ustedes Qué 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 sugerirían Ahora ya Yéndonos a la parte Yo sugería ver Tomando conciencia En el minuto 50 güey 58 Comenten en qué minuto Hizo eso El chino El chino O sea Como que Qué 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 creen que sería bueno Pues para Empezar a A mitigar Este Este tipo de cosas En cuanto al tema De De las noticias Catastrofistas Yo creo que hay que apagar La tele un rato Ok Porque Estamos bombardeos De noticias Güey Y Es que no solamente Las ambientales Güey O sea Ahorita por ejemplo Y digo Si los conflictos sociales Si hay que estar informados Güey Pero no sé Abres el facebook Y en estas fechas O en el momento En el que se está grabando esto Abres el puto facebook Y Que encontraron a un vato Maniatado En no sé dónde Que encontraron una bolsa En la ca Que encontraron esto Que encontraron una morra Que encontraron un vato Que Se cayó el helicóptero Que no sé qué Que la chingada Güey Y Eso también te afecta Güey Si 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 Entonces No solamente son las noticias ambientales Que si Porque como dices Güey Te están diciendo Es que el reloj del fin del mundo Ya avanzó un minuto Güey Sin retorno Que si no le bajamos Que es muy frecuente Es verdad Esa noticia De encontraron un retorno Y También siento que son muy amarillistas O sea que de pronto a alguien se le ocurre Vamos a querernos hacer unos virales Y publican esas mamadas Y se hacen virales Güey Entonces O que Se están suicidando los osos Polares Güey Porque No sé qué O que Lo tenía platicado O que Derretimiento de los polos O que el calentamiento O que no sé qué Entonces No solamente son esas noticias Güey Las ambientales Sino en general Todo lo que está pasando Nos está afectando Güey Entonces yo creo que Lo que La primera recomendación mía Sería Apaga tu pinche celular Y la tele un rato Güey Y relájate Y luego Vuelve a tu estilo de vida Porque tampoco Podemos estar bien comunicados Si te doy la información Creo que es algo Necesario Pero si descansar Pero si descansar Un ratito Güey De eso Porque solo descansamos Mientras estamos dormidos E incluso a veces No güey Si te la sigues pensando En qué va a pasar Qué va a ser mañana Entonces si necesitamos Un escape real De Pues sí De la realidad Porque al final Si es una realidad Todo eso La violencia El calentamiento global La contaminación Si es lo que estamos viviendo Pero creo que Estaría padre Pero también Creo que A un lado Eso que dices Creo que Vivir la realidad Y vivir el momento En el que estás ¿No? O sea No vivir las cosas A través de un dispositivo Ajá Exacto No vivir las cosas A través de lo que otros Te dicen O sea Sí Vive tus miedos Vive tus ansiedades Pero de este momento O sea Ve sal Ve las cosas de fuera Este Habla con personas ¿No? Preocúpate por eso Ocupate en eso O sea Trata de sentirte En la hora Incluso Vemos el mundo Ya a través de un dispositivo Porque vamos a un concierto Güey Y lo estamos grabando O sea Es en vivo Ni siquiera Al chile me ha pasado Así de que Ah esta rola me gusta Y la estoy grabando Y déjame ya Lo apago Lo guardo Güey O sea Y es el pedo Porque es tu rola favorita Y dices Tengo que grabarla Güey Pero te la pierdes Cabrón Sí 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 La neta Al final Yo creo que si sales Como de Güey La traigo aquí La voy a poder Diez veces Güey O Un chingo de veces Pero No la disfruté Es como si pusieras Un video cualquiera ¿No? En Youtube Yo creo que Un equilibrio En medio de eso O sea Llévate tu recuerdo Llévate tu foto Llévate tu video De treinta segundos Güey No necesitas más Cabrón Sí Porque va a la historia Cabrón Y llévate tus memorias Lo que más va a fallar Siempre Sí Güey Es que tú lo cuentes Que tú lo digas Cómo te pasó O sea Esa foto La van a tener Esa foto Al rato Te metes así Sé tan gana Vive Latino Dos mil veinticuatro Y te va a salir Güey Te va a salir El pinche video De trescientas personas Y alguien va a tener Un celular más chingón Que el tuyo Y se va a ver Diez mil veces Sí En el mismo evento Te sacas un video Ya lo descargas Y lo vas en tu teléfono Yo vi hasta en vivo Güey Y no estás mintiendo Llévate tu videíto Sube tu historia Y todo Pero yo te recomiendo Que lo disfrutes Sí güey Y a lo mejor Te lleves tu experiencia Para contárselo Y es que el pedo Es eso Que sales a caminar Como decía Chino No O sea caminar Se recomienda Porque te genera Que endorfinas Que la chingada Que te distraes Y no sé qué tanto Güey Pero el pedo Es que sales a caminar Y ahí tomas El servicio Voy en el parque De Chapultepec Que la chingada O sea no estás Realmente liberándote Güey Sí o te pones Tus audífonos ¿No? Y es un sistema De inversión Que sí te hace sentir Más cómodo Que sí te hace sentir Más en onda Más este En lo tuyo ¿No? En tu estado De ánimo preferido Pero también te desconecta De lo que está afuera Y no necesariamente Tiene que ser algo Que está malo Pero seguramente Ocasiona Otro tipo de relación Pero si Lo que quieres es Escaparte O sea si te vas a ir Por ejemplo a un bosque Justamente para escaparte Güey Es No todo el tiempo Mejor escucha Los ruidos del ambiente Sí güey O sea Ah ya viste una pinche ardilla Y está cogiendo No sé Esto es de erro O cualquier cosa güey Pero es O cualquier Sí o pacaditos cogiendo Mira está polinizando Esa También está También está cogiendo Cogiendo güey Sí sí güey Sí yo También creo que comparto Esa idea güey Porque Yo por una parte Digo güey Creo que Algo que tendríamos que hacer Y no solo los biólogos Sino todos los encargados De difundir la información Que siempre son Los medios de comunicación Y a veces No son totalmente Inexpertos Que dan estas Noticias Todas amarillistas ¿No? Sino No solo está la responsabilidad En que cambien Esa Ese Amarillismo Que creo que sería Lo ideal Ir trabajándolo Para que Pues al menos Se vayan asesorando ¿No? O si le vayan investigando A el becario Que va a publicar La nota O el Periodista O lo que sea Pues que sí se informe Y que no diga Como lo que decías Güey De los osos Que se están suciando No mames Es porque quieren Llegar al pinche Lugar más alto Y se caen por pendejos O sea O sea Sí tiene que ver Tiene que ver Que está un poco más caliente Y quieren estar en un lugar más alto Pero no es que se estén suicidando Porque digan Ay ya no aguanto Ya no quiero el perro calor Sino pues hubo un accidente Que claro Fue ocasionado Por este tema Pero no quiere decir Que ya se estén matando Es diferente Esa información Güey A que Híjole Ya se mataron Güey 20 Por el calor Ah no Es que los cabrones Sí Les está afectando el calor Se están subiendo Pero se resbalaron Sí Se resbala Y también La solución que te dan Que te dicen Este Pobrecitos Polarios Por lo tanto Compra estos uniceles Que ahora vienen En color café Sí Que muchos se agarran Justamente de eso Para vender Compra estas vidas Que duran más Sí Por lo tanto Vas a usar Un par menos Sí Como el tema De los popotes Güey O de todos los estencilos Digo Está bien güey Si tú 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 Persona que me estás viendo Vas a independizarte Güey Y tu jefita No te regaló Tus cubiertos Porque si tu jefita Ya te regaló eso Güey Que casi siempre lo hacen Sí güey Asumamos que no Y dices Güey Pues yo quiero Que mis utensilios De cocina Sean acá Chingones Y de bambú Y que la verga Pues va Pero si eres un cabrón Como yo Que mi jefita Y la jefita de mi pareja Nos han regalado Un chingo de cosas Y que digas Ay Para andar en onda Con el ambiente Y la chingada Voy a comprarme Esto de bambú Güey No porque Vuelvo a lo mismo Ya no es un problema Ahora son dos Cabrón Ya no tienes un contaminante Que era lo que ya Te regalaron Güey Aparte De verdad no puedes tomar Sin un popote Güey No mames La solución No puede ser Consumir algo No La solución No puede ser Comprar algo No puede estar ahí Porque entonces Para empezar Estamos cayendo En que la solución Está Es el consumismo Está en una práctica De una persona Común y corriente En decisiones banales O sea En decisiones Que no Son intrascendentales O sea Que tú compres algo O no compres algo Es intrascendente Pero los medios De comunicación Nos venden la idea De que es algo Que debes comprar Las empresas Si 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 Y que tienen ahí A sus aliados Que ya no es este La modelo Ahí de Sabadazo Pero pues si es El influencer El tiktoker El youtuber La chingada Que es lo que Consumimos actualmente ¿No? La modelo de sabada La desinformación Güey Si claro Creo que Uno de los mayores Aliados Del marketing Actualmente Es la desinformación Para todo O sea Te dicen Ya es que Como decías Ya viste Que están Mojados los osos Compra esto Porque Porque justo Ellos ocupan La información Para dar como Que su verdad De ellos A como Ellos Quieren que tú Lo veas Para que Logres consumir Entonces Si uno está Bien informado Entonces vas a decir Güey ¿Por qué me está Diciendo eso? Cuando Sé O ya investigué Que no es lo real O no es Lo necesario Que A la A ese A ese problema ¿No? Para resolverlo Entonces Yo creo que Es la mejor Arma Conectando Este episodio Con el anterior ¿No? Que era Que tenía que ver También con ese tema De desinformación Pues puede ser La cultura ¿No? De alguna manera En este caso Pues una buena herramienta Para evitar Este tipo de cosas Sí Si lo han visto El anterior episodio Vayan a verlo Y es que al final También el hecho De que tengas Información verdadera No te garantiza Que haya Cambio Porque Porque hay ciertas voluntades Que tienen intereses particulares Porque ahí entra Eso de Tu La opinión que yo tengo Vale más Que tu informe Vale lo mismo Que lo que tú sepas Entonces Aunque tengas Información verdadera Si ya tienes Comprado El pensamiento De que tu ignorancia Vale lo mismo Que Lo que sabe El otro Pues también Estamos perdidos No y también Yo creo que Es muy importante Que todas las personas Pongamos En tela de juicio Lo que consumimos A través de medios Masificados Porque Siempre a través De los medios Masificados Va a haber Intereses Este O sea Muy 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 particulares ¿No? O sea Intereses económicos Intereses políticos Intereses Sociales ¿No? Siempre a través De los medios Masificados Así lo va a ser Entonces Si está bueno Que probamos Prácticas más Comunitarias En muchas formas ¿No? Si Si Concuerdo Si Yo también La verdad Si No sé Ustedes cuates Que dicen Que les parece Que les parece Si es un tema De mucha reflexión A mi me gustaría Hay que invitar A un psicólogo Hay que invitar A un psicólogo Que hable Sobre Quizá Salud mental Y le podemos Hacer Algunas preguntillas Me parece bien Pues por ahí Tenemos a unas Pues yo le puedo decir A Casi psicóloga A Itzel Por ahí Que todavía Mándete apenas Anda en sus Últimos Yo creo que ya Tiene Yo creo que ya Ah pero ya he salido Aquí en el Ah no 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 Pues estaría bueno Una vez Oscar Rodríguez La quiso Sacar cuadro Pero no Se dejó Si no han visto Ese episodio No lo vean Que bueno Que no somos Lo suficientemente Famosos Porque cuando lo seamos No Siento que lo vamos a tener Que dar de baja Sí Sí Como el episodio De Tomando Conciencia El episodio prohibido El episodio 123 ¿No? Sí Como de los primeros ¿No? Como el cuarto Loquito No Como el nueve Güey Sí Pero sí fue De los primeros Cosas que no sabías De Tomando Conciencia No estuvo cagado De chido Ajá Justo Justo Güey Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Recuerda Ya Si tú eres El pendejo Que permitió Que No ya Bueno Vale No se permitió Güey No No se Pero Si se vio Ahí lo ven Para que Vean No 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 De hecho No 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 fue O sea Nada más Le dijo así Como que Al final Como de Eh Te dije que vinieras Y no viniste Ya Sí Sí Pero Pero No Sí Veanlo Vean todo Veanlo y comenten Lo que piensen Sí 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 Hagan Cada quien que saque Sus conclusiones Sí Sí Lo digo Güey Creo que es el nueve Nomás ¿Sí? ¿Es el nueve? No me acuerdo Más o menos Pero Más o menos Ahí busquen En los primeros Pues este Pues yo aquí Le dejaría Me gustaría en algún momento Tal vez si Si pensamos en invitar A esta persona En Yo también Hacer mi chambor así Y tratar de buscar bien Este pedo Que Ese artículo Esos artículos O ese artículo Que fue Era el más Pues yo creo que Lo ideal sería Que lo compartas Con esta persona No No sé si conmigo Porque igual yo no lo leo Bueno Pero igual compartirlo Para que le eche una ojeada Y diga Ah pues tiene sentido Y a ver ¿Qué piensa? Sí Va 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 Pues yo aquí Así nomás quedó Pinche gobierno Puto Que ya Si tengo algo Bueno Me reservo Lo siguiente Siguiente año y medio Al final de cuentas Es un fondo Que ya está destinado Al final de cuentas No es dinero del gobierno Es dinero del pueblo De todos De los que pagan impuestos Y así Si es cierto Pichigobierno Puto Que se jacta De que es de él ¿No? Sí No tengo nada de ti Es del pueblo Es el pueblo Ese dinero Pues Pues si banda Ya se lo saben ¿Cómo era? Tome una agua Tome conciencia Y ya saben Estamos en Facebook En Instagram En Instagram Y Youtube Y vamos chido En Facebook Y en Instagram Creo Pero en Youtube Sí, suscríbanse Digan a la banda Y ya saben Sí, sí, sí Y comenten En el minuto En el que China hizo aquí Su 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 Pues a levantar Eso es todo Eso es todo amigos Nos vemos Camarón